Y ahora, el abandonado ¿Y te crees mi amor? ¿Y te crees? Si nunca fuiste, nunca serás Ahí, por ahí, y por ahí, dame Y que bueno, bailamos Abandonado, hoy me dicen Repícate en la panazón al marchar Maridosa, ¿qué te crees? Mañana tendré dinero y te buscaré Llorando, un cerrado de vida Llorando, ese amor De ganas de que te crees Y tal vez, olvidarme jamás Allá, qué buena Marino Eduardo Marco Aquino Para Jodón, Monchi Sánchez Cariño, Lloro Sánchez Buenas, padrino Forjito Padrino Adelia Y quiero pagar un cerradito muy especial Para mi padrino Forjito Rodríguez Allá en los Estados Unidos Con mucho cariño De parte de Tejado Lanchera Y de parte de Tejado Joche ¡Gózalo! Abandonado, hoy me dicen Repícate en la panazón al marchar Maridosa, que te crees Mañana tendré dinero y te buscaré Llorando, un cerrado de vida Llorando, ese amor De ganas de que el mes Y tal vez, olvidarme jamás Y esa era noche Y su cumbia Real Escuchan los señores Para la señora Giovanna Para la cindia A Jennifer Y para Nathalie Buen provecho Gozalo Puente Mierda Nación de Midaya Bambina Midaya Para su hija Rico Y vamos a la basada Toma acá, toma acá, toma acá Toma, 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 toma Y esa canción que viene Solamente para todos los Solteritos Y solteritas Y para todos los solteritos Esa noche Para el solterito Bye, bye Bye, bye Ya se marchó Ya se marchó Mejor es para mí Mejor es para mí Otro amor vendrá Otro amor vendrá Mejor es para mí Mejor es para mí Buena Tony Buena Tony La gente guacho Siempre llorando Regalzando Siempre cruzando El soltero Qué guapo este hombre Buena Tali Siempre llorando Siempre cruzando Siempre cruzando El soltero HS Los solteros Los solteros Él es Él es el amigo Y vamos a bailar Y vamos a bailar Y vamos Ya se marchó, ya se marchó Mejor es para mí, mejor es para mí Otro amor vendrá, otro amor vendrá Mejor es para mí, mejor es para mí Siempre llorando, enganzando Siempre gozando, el soltero Siempre llorando, enganzando Siempre gozando, el soltero Y para allá Producción es Y el patito coronel Es el amigo Y vencerá a Dios Hache Le deseamos un feliz Cumpleaños Feliz cumpleaños, José Antonio Y hoy las gozas con todo tu pueblo Tu pueblo maravilloso El lima norte, Puente Piedra Hoy goza junto a ti, mi hermano Y eso, ay eso sí lo quiero ver bailar, señores